¡Suscríbete al canal! ¿Y de qué la están operando? De apendicitis. Ay, hombre, pero hoy en día eso no es una operación que ofrece ningún riesgo. No tiene por qué preocuparse. ¡Ay! ¡Ahí viene la enfermera! Señorita, ¿me podrían decir cómo sabió mi hija de su operación de apéndice? Muy bien, señora. Es un varoncito, pesó casi tres kilos. Yo, y lo digo con orgullo, no sé lo que es traicionar. Yo no sé lo que es claudicar. Yo no sé lo que es retroceder. Yo no sé lo que es corrupción. Yo no sé lo que es mentir. Es un diccionario. ¿Cuál es su trabajo, señor? Yo soy escritor, doctor. ¿Y qué escribe? Bueno, mayormente escribo novelas. Mire, yo le aconsejaría que escribiera mejor cuentos cortos. ¿A cuentos cortos? No me hubiera fijado en ese hoyito tan lindo que tienes ahí en la barbita. Siempre que me río, se me hace ese hoyito. ¿Por qué? Es que como todo ha subido, yo creí que era el ombligo. ¡Ja, ja, ja! Hágame caso, señor. Usted lo que necesita es olvidarse de esos problemas económicos que tiene usted. Olvídese de esos problemas de dinero, de sus deudas, de sus cuentas, de su desastrosa situación financiera. Eso es todo, señor. Son cinco mil bolívares la consulta. ¡Ja, ja, ja! Buenas. Buenas. Mire, si es tan amable, usted me puede dar la pelotica que cayó en el patio. ¿A usted no le parece que está bastante grandecito para jugar con una pelotica? Sí, pero es que la pelotica no es mía. Ah. La pelotica es de mi papá. Mira, aquel será un rapanungués. Rapanunguense. ¿Cómo se dirá, mayor? ¡Oh, caramba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey, amigo! ¡Ey! ¡Cámonos! 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 ¿Me está llamando, Stami? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Mm-hmm! ¿Es usted de este lugar? ¡Ay, sí, señor! ¿Usted podrá decirme cómo se llaman los individuos que son originarios de este lugar? Ah, bueno, este... Ellos se llaman... Vamos a ver, este... Ellos se llaman... Los habitantes de aquí. Ajá, bueno. Ellos se llaman, mire, está Rafael, está Ernesto, está Josefina, está Roca, está... Hay un coño, está ahí, un poco de gente de aquí... Lo primero que hace un ratón cuando se compra un carro es botar el gato. Ajá, ¿cómo no? Así como te lo estoy diciendo, mira. De mi papá yo tomé la regla de conducta que yo he seguido toda mi vida. Sí, señor. Mira, él me decía, es mejor dar que recibir. Siempre me lo decía así. Es mejor dar que recibir. ¿Para que tú veas? Qué hermoso. Es mejor dar que recibir. Sería un hombre muy religioso. No, que va, era boxeador. ¡Cállate! Felipe Carrillo. Coroto, Panamá. ¿Cómo Coroto, Panamá? Toronto, Canadá. Ah, ah. Toronto, Canadá. Qué letra. Junte que... ¿Qué? Monos. Junte monos. ¿Cómo junte monos? Junte monos. Junte monos. Aeropuerto, feliz año nuevo. No, 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 feliz agüero, no feliz año nuevo. Ah, sí, 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 feliz agüero. Qué letra. Le va a salir caro esto, ¿eh? Le va a salir carísimo. ¿Por qué? Ya subieron las tarifas. No, porque este telegrama es doble. ¿Cómo doble? ¿Por qué es doble? Porque es doble. No puede ser, es simple. Es doble, señor. 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 Me la va a discutir a mí que llevo 20 años en esto. ¿Eh? 20 años. ¿Doble? Ah, con razón. Pero, chica, lo más increíble es que también va a subir el precio de la sal. La sal subida. ¡Qué salvajada! Adelante. Siéntase. ¿En qué puedo servirles? Yo, doctor. ¿Cuál es su problema? Bueno, se trata de mi esposa, doctor. Mire, es que ella está en esa edad crítica en que cree que las mujeres llegan al momento en que pierden algunos atributos femeninos. Y ella piensa que cada día tiene más y más cara de hombre y por eso quiere operarse. Veremos qué se puede hacer por ello. De todos modos, lo más probable es que sea producto de su iluminación. La mujer es muy exagerada en cuestiones de su aspecto físico. Ay, adquirir cara de hombre. Seguramente se ve igual que siempre. Y usted, señor, ¿cuál es su problema de estética? Ella es Aida, mi mujer. Soldado Meneses, ¿qué es para usted la patria? Mi madre, mi teniente. Muy bien. ¿Y para usted, soldado Boberto? ¿Para usted qué es la patria? Mi tía, mi teniente. ¿Eh? ¿Por qué su tía? Pues yo soy primo de este tetáqui. Ay, 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 ay. Sagrario, ahora que me faltan pocos minutos para morir, hay una cosa que quisiera preguntarte, Sagrario. No hables así, Emilio. ¿Sí? ¿Para qué engañarme? Por favor, Emilio, ya. Calla y escucha, Sagrario. Ahora que me voy a morir, hay una cosa que quisiera saber. ¿Tú me has sido infiel alguna vez? Por favor, Emilio, ¿qué cosas se te ocurren? Anda, dime la verdad. ¿Qué te importa? ¿Tú me has sido infiel alguna vez? Emilio, te va a hacer mal agitarte así, mi amor. No, pero, mi amor, yo quiero saberlo ahora que voy a entregar la herramienta. Ah, ¿tú me has sido infiel alguna vez? Además, ¿qué importa si me voy a morir? Ah. Y, ¿y si después no te mueres? Bueno. Bueno. Aquí hacen análisis de la orina. Ah, sí, señora, a su orden. Entonces, te lavas las manos y me preparas un sándwich de jamón y queso. Y eso fue todo, doctor. Después de escuchar la historia de su vida, yo siento que lo odio igual que ella. Canalla, sinvergüenza. ¡Maldito! 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 Estoy haciendo estos nudos para acordarme. Este para escribirle a mi mamá. Este para felicitar al alcalde por el día de su santo. Este chiquito que tengo que hacer el curso en inglés. Y este que tengo que confesarme el domingo. Como usted podrá observar, señora, las instalaciones carcelarias ahora son funcionales y cuentan con todos los adelantos modernos. Ajá. Joven, entonces, ¿la celda es cómoda? Sí, son. Claro que sí. ¿Alguna queja? No, las celdas están bien, pero le falta algo. Dígame, ¿qué? Una salida de emergencia. Mira, dime una cosa, Carlillo. ¿Ah? ¿Y a ti por qué te metieron preso, ah? Ja, ja. Por un baño que le eché a mi mujer. Ah, claro. La ahogaste, ¿no? No, chico, no se murió por el baño, sino por la exprimida. Sí, mi vida, ya el niño empezó a gatear. ¡Ay, ya el niño empezó a gatear! ¿Qué niño? Oye, chico, te vi el otro día en el circo. ¿Te fijaste en el número del tipo ese que se traga la espada completica sin hacerse daño? ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me descubrí el truco. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es? Sencillísimo. Mira, antes de tragarse la espada, se traga la vaina. ¿Qué vaina? La vaina de la espada. Ah, la vaina. La vaina. Un señor vendió la farmacia porque no tenía remedio. Cuando estuve en España, me compré un cuadro costosísimo y ahora me dicen que es de Picasso. No te preocupes, chica. Si tú lo compraste, es tuyo y de nadie más. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Uribe. Tenga la bondad de sentarse. Gracias. Recordará, doctor, que yo vine a verlo hace un tiempo porque me quejaba de que tenía problemas con mi esposo. No, no. Recuerdo muy bien el caso. Recuérdeme un poco los detalles del caso. Bien. Yo me quejaba de que mi esposo me descuidaba mucho. No veía en mí la mujer. En fin, no la atraía físicamente. Ah, ya, ya. Recuerdo, ya recuerdo. Él no cumplía con sus deberes conyugales. Sí. Y usted se lo atribuyó pues a una baja en su vitalidad. Y además me sugirió pues que sugestionara a mi esposo y lo convenciera de que le dijera que tenía la vitalidad de un caballo. ¿Recuerda? Perfectamente, señora Uribe. ¿Y? Bueno, ¿ha encontrado el cambio que usted esperaba en su esposo, su mejoría? No, doctor. Pero ahora corre la milla en dos minutos veintinueve segundos. ¡No! ¡No! Ya va, está muentico, no toques tanto ese timbre. Buenas. Ajá, buenas. Le traigo la nueva guía telefónica y me voy a llevar la anterior. Pero ¿por qué se la va a llevar si yo todavía no la he terminado en leer? Esta es la última vez que acepto salir así contigo. No estoy dispuesto hasta aceptar más humillaciones. Está bien. No me volveré a poner esa bolsa para salir a la calle. Así te muero de la vergüenza. ¿Me oíste? Ya te dije que está bien, mujer. No volveré a pedirte que te la pongas. Saldré contigo, pero a cara descubierta. Está bien, vamos. ¿Cómo? ¿Ahora mismo? Sí, ¿por qué no? ¿Qué más va ahora o después? Vaya, menos mal. Será para mí una novedad. Salir a la calle contigo a mi lado sin que te avergüenzes. Vámonos, vámonos. Espera, 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 espera. Vamos. Dicen que el dinero habla. Desgraciadamente el mío solo ha aprendido a decir adiós. He recibido una impresión muy grande, doctor. Creo que esto me va a marcar para toda la vida. Imagínese. Un hombre. Un tipo inmenso. Un monstruo peludo. Un verdadero orangután que se aparece en medio del silencio del camino cuando yo esperaba a alguien que me ayudara a cambiar un caucho. Y en lugar de ayudarme, me erizo al recordarlo. Me tomó entre sus brazos de ogro peludo y me abrazó. Y me besó. ¡Qué impresión, doctor! ¡Qué impresión! Calma, señorita. Calma, calma. Yo... Una señorita de conducta intachable. Educada a la antigua. ¡Se imagina! Comprendo perfectamente, señorita. ¿Y cuándo le ocurrió eso? ¿Cuándo? Déjeme ver. Hará más o menos unos 23 o 24 años. ¿23 o 24 años? Sí, doctor. Pero todavía lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Por qué viene usted a contármelo ahora? Ay, doctor. Porque me encanta contarlo de vez en cuando. Chao. Chao. La aplastó una aplanadora. Y ahora hay que ir a avisarle la noticia a la pobre viuda. Me dicen que usted tiene mucho tacto para estas cosas, ¿verdad? Bueno, sí, señor. Yo... Yo soy una persona muy... muy delicada y muy diplomática para esas cosas. Entonces va a ser usted quien me le lleve la noticia a la pobre señora. Cuidado. ¿Cómo se lo dice? No, 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 señor. No se preocupe que yo se lo voy a decir muy bien. Usted tiene malo ese timbre, ¿oyó? Sí. Sí, mire, usted es la señora... Ah, pues... Dígame, ¿qué deseas? ¿Usted es la señora Perdomo? Sí. Diga. Mire, este... Perdóneme, no, pero... Su esposo era bajito y grueso. Sí, pero... ¿Por qué usted dice era? Él sigue siendo bajito y grueso. No, señora, lo siento mucho. Ahora es largo y delgado. Ay. Ay, qué malo. Ay, qué malo. Ay, qué malo.